Bueno, hoy en la sección de Tu Mascota, el veterinario Víctor Collazo responde dos preguntas de nuestros amigos televidentes, así que le damos la bienvenida y para saber cuáles son todas esas dudas, aquí está, para que nos aclare, buen día, ¿cómo estamos? Qué bueno estar aquí. Qué bueno, Víctor. Pues mira, estamos de perrito, así que muchos perritos chiquitos, muchos cachorritas. Tú debes tener una colección, ¿ah? Pues mira, sí, la última vez que las conté eran 109, pero han llegado dos o tres más, así que sí. Mira, están ahí cumpliendo con muchas cosas. Sí, yo digo a mi gente, regálenme ropa interior, no me sigan regalando con guata. Cuéntanos, ¿cuáles son esas dudas y preguntas de nuestros amigos? Pues deben salir al aire ahora, tenemos dos preguntitas que son bastante interesantes y vamos a contestarlas al aire y lo ideal sería que tú las leas porque tú las leas así, bien profesional, bien. Así es, vamos a ver, ¿cuáles son esas preguntas? Vamos a ver si salen por ahí. A ver si producción, si las tenemos. Se supone que sí. Ahí estamos, muy bien, empezamos con William. Este es de William Arroyo. Mi perra Pitbull se pasa durmiendo desde que mi perra Labrador murió de vejez. Ellas estaban juntas todo el tiempo desde que la Pitbull tenía tres meses de edad y pienso que está deprimida. ¿Qué usted me recomienda? Ay, Dios mío, las depresiones en las mascotas. Correcto, mira, eso es bastante común. Los perros son animales gregarios, son animales que viven en jauría y les gusta estar en grupo y necesitan su grupo. Al morir uno de los miembros de la jauría, y la jauría de nuestra mascota es toda la familia, es usted, es su esposo, su esposa, sus hijos, todas esas sus jaurías. Cuando falta un miembro de esa familia, ya sea un perro o un ser humano, la mascota va a pasar por un periodo de incertidumbre, de no sabe dónde está ese miembro de su jauría. Y generalmente lo asociamos con lo que determinamos como depresión. Un poquito difícil determinar si es realmente una depresión igual que la que nos pasa a nosotros, pero sí, tienden a ponerse más lentos, demostrar inapetencia, falta de ánimo. ¿Qué se recomienda en este tipo de situación? Pues lo ideal es que le busquemos la vuelta, que le dediquemos tiempo a esa mascota. No es muy diferente a lo que pasa con seres humanos. No podemos dejarlos que se sienten a mirar la pared, a pensar en todo lo triste. Vamos a sacarlo, vamos a pasearla más, vamos a jugar más con ella, en particular en el caso suyo, donde esta perrita prácticamente toda su vida adulta ha estado con la otra perra, pues es importante que le dediquemos tiempo, que juguemos, que saquemos un poquito de quality time, como dicen los gringos, para tratar de sacarla de esa actitud. ¿Se pudiera recomendar, y pregunto, como duda, de sustituir con otra mascota? Mira, es una alternativa, no se puede decir que eso no se pueda considerar. Claro, es importante que no adquiramos una mascota meramente para que sea la mascota de nuestra perra, porque la responsabilidad del cuido, del desarrollo, de la alimentación y todo eso es nuestra. Así que el traer otra mascota a la familia va a depender si tenemos el tiempo y la capacidad física y económica de mantenerla. En el caso de William, que tenía dos perras, pues si existe esa posibilidad de traer una mascota nueva, pues fabuloso. Pero sí, por ahora, en esta etapa... Si no, la clave es el amor. Mucho amor y cariño. Exacto, eso es esencial. Vamos para la segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta viene de Carlos Cabrera. Tengo un pudel de 12 años, está bien de salud, pero últimamente no quiere comer. Le doy comida de buena calidad, pero la huele y la deja. ¿Qué me aconseja? Eso es bastante común. 12 años es que ya está ya... Ese perrito ya es geriátrico. Ya es geriátrico, sí. Generalmente se considera después de los 8 o 9 años un paciente geriátrico. Ay, no me digas eso, no me digas eso. Me pongo en estrés como perra, ¿qué pasa el tiempo? No importa, la vejez puede durar un montón. No quiero que se ponga piedita. Pues ya generalmente 8 o 9 años en adelante se considera un paciente geriátrico. Me menciona, o menciona al aire, que la perrita está bien de salud. Digo, que el perrito es macho, está bien de salud. Es importante que verifiquemos si realmente está bien de salud, es que se ve bien. Eso no es lo mismo. Pacientes geriátricos, tanto en seres humanos como en mascotas, pueden estar desarrollando deficiencias o problemas de salud que no sean obvios en la apariencia física. Como nos pasa a nosotros, es la misma cosa. Por eso nos recomiendan que una vez al año, a veces dos veces al año, dependiendo de la edad, vayamos a nuestro médico y nos hagamos los chequeos pertinentes. Y las mascotas no es la excepción. Un perrito de 12 años debe ir al veterinario, se le deben hacer pruebas de sangre, chequear el hígado, chequear los riñones, que generalmente son órganos que empiezan a fallar con el tiempo. Hay tres cosas que siempre queremos verificar. Su corazón, su hígado y sus riñones. Y para eso hay que hacerle pruebas de sangre. No es algo que miremos por encima y digamos, ya está. ¿Y qué pudiera estar relacionado con lo de la comida? El que no le gusta la comida, porque él está diciendo que puede ser una buena comida. Es una comida de buena calidad, correcto. En la carta originalmente me puso la marca, yo no la pasé al aire. Ahora, la inapetencia es uno de los síntomas más amplios que hay en cuanto a condición de salud. Puede ser que tenga algún problema de salud, como puede ser que esté maniático porque está viejo y está medio senil. Y a las mascotas se ponen seniles, igual que nos ponemos nosotros. Pero antes de tomar una determinación de cambiar la dieta o de buscar una dieta blanda si le estamos dando comida seca, vamos a verificar que la mascota esté bien. Eso es otra cosa. Puede ser que tengamos problemas en la boca. Es común que tengamos dientes en malas condiciones cuando pasa el tiempo. Y tal vez puede dejar de comer por eso y la mascota verse perfectamente bien, pero tiene un mal aliento y cuando abrimos la boca tiene sarro, tiene una piorrea terrible y no puede ni comer. Así que es bien, bien importante llevar esa mascota al veterinario, determinar si realmente está saludable o no. Y si lo está, pues entonces podemos buscar la vuelta. Ahora, no queremos caer en la tentación de buscarle la vuelta demasiado, porque los perros son como nosotros. A la que le empezamos a dar alternativas, vas a acabar con un menú preguntando al perrito qué quiere comer hoy. Porque desarrollan paladar selectivo. ¿Y qué es paladar selectivo? Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no hacemos una comida riquísima, no hacemos un arroz con pollo para esta tarde, tú te lo comes, pero mañana el que sobró no te lo quieres comer. Y se supone que está más rico al otro día, pero no te lo quieres comer porque es lo que comiste ayer. Eso es paladar selectivo, eso es lo que tenemos nosotros, porque estamos mal acostumbrados y nuestras mascotas se mal acostumbran también. Así que hay que tener cuidado con eso. Llévalo al veterinario y verificamos. Llévalo al veterinario en pantalla, también los teléfonos para cualquier información, 787-720-1463, 787-720-6348. Perfecto. Gracias, Víctor. Siempre un placer. Como siempre por esa información tan importante.